Yo tengo un abogado que es mi justo juez Nunca he perdido un caso y dijo una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno pero no condenes Porque con la vara que midas serás medido Oyes, yo no te conocía Pero dicen que la fe llega por el oír Tu palabra día a día El acusador me recuerda mis errores Pero te tengo pa' que abogues Tú que conoces mis temores Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Bajaste a la tierra y te hiciste hombre Yo tengo un abogado que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno pero no condenes Porque con la vara que midas serás medido Oyes Yo no te conocía Pero dicen que la fe llega por el oír Tu palabra día a día El acusador me recuerda mis errores Pero te tengo pa' que abogues Tú que conoces mis temores Defiendes mi causa Defiendes mi causa Lavaste mi sangre Al sufrimiento le pusiste pausa Bajaste a la tierra y te hiciste hombre Yo tengo un abogado que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno pero no condenes Porque con la vara que midas serás medido Oyes Yo tengo un abogado que es mi justo juez Nunca he perdido un caso Y dijo una vez Vete pero no peques Que ni yo te condeno pero no condenes Porque con la vara que midas serás medido Oyes Mairi Alejandro